La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos ¡Ah! ¡Cómo aplauden! ¡Cómo estamos de felices! Momento sublime, instante fecundo en que nos encontramos Nosotros y ustedes, ustedes y nosotros ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido al programa Parrycito ¿Cómo está Luanita? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo están ustedes en sus casas? Les quiero contar A ver, Cotecito ¿Qué? Que aparezca ahí, Coti ¡Ah, no! Mirá, mirá, mirá La placa que dice Coti, me encanta Coti, Coti No, Coti Bueno, les cuento Hoy se me ocurrió hacer una picada diferente Voy a hacer una picada de mini morcillas Mutifarras envueltas en filo En papel film ¿Cómo que papel film? En filo ¡Qué picolo que es filo! Se envuelve y se va al horno Con el plástico Masa filo, Parry, despertate Pero es que no conozco la masa filo Filo, mena ¿No conoces la masa filo? No Esa masa que es como una masa hojaldrada Que es transparente, transparente Que se estira y parece un papel de calcar ¿Conocés? ¿Con un papel manteca? Un papel manteca Esta, mirá Te muestro ¡Eso es masa! Masa filo Hacemos eso Entonces envuelto en masa filo Que dan como unos bocaditos Si no tienen masa filo Igual en otro programa les voy a mostrar bien Cómo se hace Porque es bastante larga Hacer la masa Por ahí Como no se consigue tan fácilmente En los superes Pueden comprar Masa hojaldrada de tarta La cortan Y la utilizan Ahora La masa filo Sí Es harina Y ¿Qué más? Agua Sí Sí Usted amasa 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 Empieza a las 8 de la mañana Termina a las 10 de la noche ¿Verdad? Y se convierte en una pezoca De tanto meterle al palo Claro Sí O sea, dos pájaros de un tiro mata Dos pájaros Come masa filo Me preguntan ¿Cómo te mandan esta a bien? Y yo digo Hago masa filo Le digo a la gente Claro No se va al gimnasio No, no me voy al gimnasio Hago masa filo Perfecto Cambiemos el tema Vamos a otra cosa mariposa Como diría el poeta Otra cosa maravillosa Otra cosa maravillosa y mariposa Como diría un poeta ¿Cuándo es su cumpleaños? Dígame, contesto ¿A dónde quiere llegar con los cumpleaños? Silencio y contésteme ¿Cuándo es su cumpleaños? Siento como un deyabú Que ya me preguntó esta Que me hizo esta pregunta Que probablemente en algún sueño suyo Haya aparecido yo como un ángel de la guarda ¿Cuándo es su cumpleaños? Mi cumpleaños 26 de febrero 26 de febrero Perfecto El tuyo El 21 de mayo Perfecto Muy bien Va a preguntarle a mi asesora personal Betiana Betiana, ¿cuándo es su cumpleaños? Betiana, ¿cuándo es su cumpleaños? El 4 de enero Sí Correcto ¿Cuándo es el cumpleaños de Asunción? El 15 de agosto ¡Bien! ¿Cuándo es el cumpleaños de Paraguay? El 14 de mayo ¡Perfecto! ¿Cuándo será el cumpleaños de América? ¿Cuándo se descubre América? ¿El 12 de octubre de 1492? ¿El 2 de octubre de 1942? ¿O el 12 de octubre de 1429? ¿Saque la cuenta? Saco la cuenta Piense Ya tengo una opción En mi cabecita ¿Sí? Sí Así es ¿Vos buscó el barricito? ¿Cotecito? Ah, ya se jugó por una Me jugó por la última ¿Por la última? Sí ¿Por el 12 de octubre de 1429? No, por la primera ¿12 de octubre de 1492? No, no, no La segunda Voy a pensar Voy a pensar La mentira Me juego por la primera ¿Por la primera? Sí ¿Igual que Coti? Igual que Coti Perfecto Lo sabemos al final Tal vez quizás me irí al final Vamos a hacer un corte En el siguiente viene Chanchi Chanchi Con sus consejitos Y empezamos a cocinar Regresamos enseguida El chorizo y la morcilla Esperan Bueno, empezamos con la cocinada Empezamos con la cocinada Pregunta Le guste Pregunto Ahora me toca a mí preguntar Pregunte que yo escucho y respondo Manteca clarificada Sí ¿Cómo se hace? Se le pone un poco de agua A la manteca Y claro, nunca escuchó eso de Si querés aclarar Más claro con el de agua ¿O no? No, no es así ¿Ah no? ¿Qué se le pone para que sea la manteca clarificada? ¿Qué se hace? ¿Y no se le pone agua? No se le pone nada Se hace algo con la manteca ¿Se tira manteca al techo? No Es más, se le quita algo a la manteca ¿Se le quita? ¿Qué, qué, 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 qué? Se le quita algo Se le agrega clar... No, mentira Clarifica No ¿Qué se le agrega? No, nada Si no se le agrega, nada ¿Y qué se le saca? Esto es lo que quiero saber, pues ¡Y no tengo idea! ¿Qué se hace con la manteca? Y se hace clarificación Se cocina, se enfría, se calienta No, 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 creo que se tiene que poner al... Porque ya prendió la cocina Yo no sé, pero aquí creo que la va a poner ahí en la tarta Muy bien, se derrite la manteca ¿Se derrite la manteca y ya se clarificó? No No se clarificó Ahí sería manteca derretida, no clarificada Ah, pero miren que hay... Chanchi, chanchi, chanchi Pero un placer es saludarte Muchas gracias Muchas gracias por la canasta Hoy usamos butifarras y mini morcillas Ah, qué delicia Sí, señor Estoy muy contento de estar acá Y si me permiten, quisiera darles un consejo Sí Acerca de la señal CEDA en paso Esta indica al conductor que ingresa a una vía preferencial Señala la posibilidad de darle paso A aquellos vehículos que circulan a mayor velocidad que otros Esto que estamos viendo en pantalla es la señalética indicada Un triángulo puesto al revés con la leyenda También puede estar solo el triángulo Y significa exactamente lo mismo Tenemos que dar paso No es necesario a veces detener el auto y hacer como en la señal PARE o STOP Pero tenemos que darle la posibilidad a los otros automóviles que transitan normalmente por vías más principales a circular libremente y nosotros esperar Me parece maravilloso lo que decís Lo estaba poniendo tanta tensión Que casi, casi, casi me enloquecí Me agradezco mucho ¿Casi, casi qué? Me enloquecí Porque es difícil Yo no manejo Tengo la pata corta ¿Qué quiere que le diga? ¿Triciclo, bici, algo así? Eh, hay algunos que puedo Otros que me quedo colgando Bueno, manteca clarificada ¿Qué hacemos con la manteca clarificada? Seguro con la manteca clarificada Chanchi, ¿vos sabés? De la manteca clarificada Chanchi Sí ¿Vos sabés? Disculpe, bici, bici, bici Dejala ver a Chanchi Muy calante Bien, bien Eh, manteca clarificada ¿Qué sorrisas también usted? Cuénteme qué va a hacer con la manteca clarificada Bueno, la manteca clarificada Es la manteca A ver, ¿cómo te explico? Mira, esta manteca acá que derretí Sí Saca como una espuma Espuma Por favor, continúe ¿Ves? ¡Sí veo! Bueno, esta espuma es la que le vamos a sacar Para que quede la Lo que queda es la manteca clarificada ¿Qué es la espuma esta que estás viendo? Santísima Sacarle la espuma a la manteca Es más difícil Que hacer una ecuación algebraica ¡Dios mío! Ingenieros en manteca clarificada Vamos, por favor Hago un corte Espera, quiero explicar Clarifica la manteca Se le quita el suero a la manteca Y queda como un aceite No sería aceite porque sería vegetal Queda como un aceite animal Por llamarlo así Esta es la manteca clarificada Ya entendí ¿Está bien? Si no, lo vamos a hacer un curso Mañana O sea O sea O sea O sea Como un corte No se ha hecho una pregunta si entre los dos, Betsy, ¿sabes esto que es la manteca clarificada? No. Decidle a Luana que te explique, pero la próxima se va a poner. Bien, continuemos. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Manteca clarificada. ¡No! Por favor. No. Ahí tenemos la masa de filo. Picada de mini morcines y musifarras envuelta en filo. Bien. ¿Qué dijo? El de ahí, el... Ah, ah, ah. Videógrafo. Bueno, empezamos. Bien. Tenemos mostaza. Sí. Por una partecita lo que voy a hacer es poner un poquito de mostaza en uno de los extremos de esta masa de filo. Ahí va, va otro, va otro. ¿Te gusta la mostaza para arriba o no tanto? ¿La mostaza? Sí. Me encanta. Bueno, eso le voy a poner abundante. Póngale. Que se sienta, que se sienta. Ahí va. Listo. Ajá. Tengo acá, ¿qué preferís? Morcilla, musifarra, ambos. Los dos, ambos. Ok. Vamos a cortar entonces esto. Si al final de cuentas son todos como a mis primos hermanos. Claro. Yo no los puedo odiar, los amo. Cuidado siempre al cortar o al consumir este tipo de embutidos que tienen este alambrecito. Cierto. Sí, ojo que no se vaya adentro ni... Muy importante sacarle siempre esas... Ahora sí. Bueno, empezamos. Sí. Agarramos uno. Y en la siguiente parte le voy a poner la manteca clarificada. Dios mío. Así, mira. ¿Por qué? Porque esto se va a hacer como un enrollado. ¿Sí? Y la masa se va a quedar, en una parte se va a quedar superpuesta. Usted me maneja el pincel como Picasso, ¿eh? ¿Tenés paletea? Mi gliorisi. Como Ricardo, gran amigo. Escuchame una cosa, mi querida Betsy. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 7 de agosto. ¡Ah! Mirá. Muy bien. Mirá vos, es como casi como lo de mi papá. Mi papá es el 2 de agosto. ¡Ah, qué genial! ¿Y en qué fecha vos te pensás que es el cumpleaños de nuestra América? O sea, el Día del Descubrimiento. ¿El 12 de octubre de 1492? ¿El 2 de octubre de 1942? ¿O el 12 de octubre de 1429? Bueno, la verdad es que Cristóbal Colón llega a la República Dominicana el 12 de octubre... ¡Dá, dádá! Es una que haré un macito con agua porque pone... Está como loca, ¿eh? Me haré un macito con agua, Betsy. Sería muy bueno. ¿Sí? Y un poco tos y nada. Sí. Mirá, 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 mirá. A ver. ¡Ah! Se arman así, ¿ven? Es súper fácil. ¿Valió la pena esperar la manteca clarificada? Porque se ve delicioso. Sí, como es la masa tan fina, la manteca le da esa cosa hojaldrada cuando se lleva al horno, porque esto va al horno, ¿sí? Claro, la masa de hojaldre es cuando se estira, hay que ponerle manteca, pero la manteca se le pone clarificada o se le pone así nomás. A la masa de hojaldre, digo. La verdad que no tengo idea. Podría preguntarle a su asistente. ¿Cómo ves que tiene...? A ver, dulce vero. Dulce vero. ¿Se pone clarificada la manteca en la masa de hojaldre o se pone así nomás? Así nomás. No hay que clarificar la manteca, no ahorrar. Solamente para la masa filo. Siete años de... cosa. Bueno, ahí va el resto de la manteca clarificada. Este programa tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo aprender a hacer manteca clarificada? Bueno, me quedo de mando esto. Vamos a vernos un cortecito último. Y volvemos. Y les muestro cómo queda terminado. ¡Vamos! Estoy fascinado, ¿eh? Es que se ríe. ¿De mí o conmigo? Ninguna de las dos. Me río de otra cosa que no tiene nada que... Un múltiple choi. ¿Conmigo o de mí? No sabe y no contesta. Bien. Toda la... No, mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está listo? ¡Ay! Gracias a Dios. Está lista la picada de mini morcillas. Con butifarras envueltas en filo. Así es, señor. A ver si... ¿Quieren la receta? Pero con muchísimo gusto. Picada de mini morcillas y butifarras envueltas en filo. Ingredientes. Masa filo. Una masa filo. Una. Le dame bien, por favor, la receta. 150 gramos de mini morcillas oxi. Bien. 150 gramos de butifarras oxi. Mostaza, cantidad necesaria. Manteca cojo, cantidad necesaria. Me encanta el... Y listo. Son pocos ingredientes, fácil de hacer. No. Fácil, fácil, fácil. Todo está muy fácil. ¿Cuál es el problema que presenta el plato? La masa filo. ¡Ja, ja, ja! La manteca clarificada. Es re fácil. Usted no entendió cómo se hace. Nada. ¿Cómo se hace? Otro día en un programa especial que vamos a pedir horario especial desde el mediodía hasta las nueve y cuarto de la noche. ¿Ya dijiste? ¡Qué mamá! Clarifique todo lo que quiera clarificar. Ahora, Betsy, te pregunto. ¿En qué fecha se descubrió América? ¡Ja, ja, ja! ¿12 de octubre de 1492? ¿2 de octubre de 1442? ¿O 12 de octubre de 1429? Decime A, B o C. A ver, a ver, a ver. Yo me juego por la A. ¡A! Por la A. Este niñito se jugó con la A, Cotty. ¿Y vos, Betsy? ¡A! ¡Perfecto! ¡A! Letra A. 12 de octubre de 1492. ¡Correcto! ¡Muy bien! Una de las carabelas de Cristóbal Colón, que no me acuerdo cuál, si la pinta la niña o la Santa María, se acerca a tierras americanas a la isla que hoy ocupan Santo Domingo y Haití. ¡Ah, mira! ¡Refurga o un picante! Colón, se venían y lo venían ya porque estaban como seis meses arriba del barco y no sabían para dónde iban porque los vientos los llevaron para cualquier parque. ¿A quién manda para arriba? ¿Para qué? Para que miren con... ¿A dónde estaban? Ah, para ver si veían tierra. ¡Claro! Y de repente, chusmas como ellos solos, ¡hacen tierra, 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 tierra! Salvo una algarabía, que usted no sabe lo que será. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Hermanos eran? No tengo idea. Los hermanos Pinzón. ¡Ah! ¡Divinos! Chusmas como ellos solos, en el barco no los querían ni a ver. Bueno, hacemos esto. Cuando hagamos el especial de Manteca Galificada, hacemos el especial de... De la historia de América. No, de los hermanos Pinzón. Siempre la telenovela. Hacemos un compilado. Y ellos son los que traen la Manteca Galificada América. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, nos vemos. La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombey. Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Fue una revisación de Alicante. Fue una revisación de Alicante. Fue una revisación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos.